El pasado lunes por la tarde, un enfrentamiento de gran escala sacudió la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Un convoy, presuntamente vinculado a El Mayito Flaco, uno de los hijos de Ismael El Mayo, Zambada, se vio envuelto en un intenso tiroteo con fuerzas especiales del ejército mexicano. El choque armado tuvo lugar en una de las arterias principales de la ciudad, lo que generó pánico entre la población y dejó un saldo aún no confirmado de bajas y heridos, tanto entre los miembros del convoy como entre las fuerzas federales. Este incidente es el último de una serie de enfrentamientos violentos en la región y refleja la creciente presión que las autoridades mexicanas están ejerciendo sobre el cártel de Sinaloa, especialmente en las áreas controladas por El Mayo, Zambada. Este despliegue de fuerzas se interpreta como un esfuerzo deliberado por parte del gobierno para desmantelar las operaciones de Zambada y eliminar a sus fuerzas antes de que puedan reagruparse tras la captura de varios líderes del cártel en las últimas semanas. El cártel de Sinaloa, conocido también como la Federación o el Cártel del Pacífico, es una de las organizaciones criminales más poderosas y longevas de México. Fundado en la década de 1980, este cártel ha consolidado su control sobre el tráfico de drogas en México y ha extendido su influencia a nivel internacional. Su estructura relativamente descentralizada ha permitido que diferentes líderes operen de manera autónoma en distintas regiones, aunque todos bajo un objetivo común. Ismael El Mayo, Zambada, uno de los líderes más veteranos del cártel, ha sido una figura clave en su expansión y consolidación. A diferencia de otros capos del narcotráfico que han buscado el protagonismo mediático, El Mayo ha mantenido un perfil bajo, lo que le ha permitido evadir la captura durante décadas. Su liderazgo ha sido crucial para mantener la estabilidad del cártel, especialmente tras la captura de Joaquín el Chapo Guzmán y la subsecuente lucha de poder entre sus hijos, los chapitos y las facciones leales a Zambada. El reciente enfrentamiento en Culiacán no es un hecho aislado, sino parte de una campaña más amplia y concertada por parte del gobierno mexicano para golpear a los líderes del cártel de Sinaloa en un momento de vulnerabilidad. En las últimas semanas, las fuerzas federales han incrementado su presencia en Sinaloa, particularmente en los territorios controlados por El Mayo, Zambada, con el objetivo de desarticular sus operaciones antes de que puedan reorganizarse. La captura de líderes y operadores clave dentro del cártel ha creado una brecha temporal en su cadena de mando, y el gobierno busca aprovechar esta oportunidad para asestar un golpe decisivo. El operativo en Culiacán, donde se enfrentó el convoy del Maguito Flaco, se enmarca dentro de esta estrategia. Las autoridades están decididas a capturar o eliminar a las figuras principales del cártel, conscientes de que un golpe efectivo en este momento podría desmantelar la estructura operativa de Zambada y debilitar significativamente la influencia del cártel en la región. Además de Culiacán, se han reportado operativos similares en otras partes de Sinaloa y en regiones vecinas. Estos despliegues buscan no solo neutralizar a los miembros del cártel, sino también decomisar armas, drogas y otros recursos que son fundamentales para su operación. El objetivo es claro, evitar que el cártel pueda reorganizarse y recuperar su control sobre el territorio. La presión sobre el cártel de Sinaloa no solo afecta a sus miembros, sino que también tiene implicaciones para otros grupos criminales en la región. Uno de los actores más relevantes en este contexto es el cártel del Golfo y en particular su facción conocida como el cártel escorpión. Este grupo ha estado expandiendo su influencia en diversas partes de México y podría ver la situación en Sinaloa como una oportunidad para ganar terreno. El cártel del Golfo ha sido históricamente uno de los rivales más importantes del cártel de Sinaloa, aunque en los últimos años ha enfrentado sus propias luchas internas y desafíos externos. No obstante, la facción escorpión ha logrado mantener una presencia significativa, especialmente en áreas donde el gobierno tiene un control limitado. Si las fuerzas federales logran debilitar significativamente a El Mayo Zambada y su estructura, no sería sorprendente que el cártel escorpión intentara aprovechar la situación para expandir su influencia en Sinaloa. La posibilidad de que el cártel escorpión haga movimientos en Sinaloa añade una nueva dimensión a la situación ya tensa en el estado. Si bien El Mayo Zambada ha sido un líder pragmático, dispuesto a negociar con otros cárteles cuando ha sido necesario, la entrada de un grupo externo en su territorio sería vista como una amenaza directa a su control. Esto podría desencadenar una serie de enfrentamientos violentos entre las facciones del cártel de Sinaloa y los escorpiones, en una lucha por el control de rutas de tráfico y territorios estratégicos. Estos enfrentamientos no se limitarían a los cárteles. La presencia continua de fuerzas federales en la región significa que cualquier intento de expansión por parte del cártel escorpión también resultaría en choques con el ejército y la policía. Esto complicaría aún más la situación en Sinaloa, convirtiendo al estado en un campo de batalla no solo entre cárteles, sino también entre estos y las fuerzas del gobierno. El futuro de Sinaloa y el éxito de la guerra contra el narcotráfico en México dependen de varios factores. La captura de líderes como el Mayo Zambada sería un golpe significativo para el cártel de Sinaloa, pero no necesariamente garantiza su desmantelamiento. El cártel ha demostrado en el pasado una capacidad notable para adaptarse a las nuevas circunstancias y reconstituir su estructura tras la caída de líderes importantes. Además, la posible intervención de otros cárteles, como el cártel escorpión, añade una capa adicional de complejidad. Incluso si el gobierno tiene éxito en debilitar al cártel de Sinaloa, esto podría desencadenar un nuevo ciclo de violencia en la región, con diferentes grupos luchando por el control de los territorios dejados vacantes. En lugar de una pacificación, Sinaloa podría enfrentarse a un aumento de la violencia, con consecuencias devastadoras para la población civil. La situación en Sinaloa es un reflejo de la complejidad de la guerra contra el narcotráfico en México. Aunque el gobierno ha logrado algunos éxitos en su lucha contra los cárteles, la realidad es que estos grupos siguen siendo extremadamente resilientes. La presión sobre el cártel de Sinaloa podría llevar a una reducción temporal de su poder, pero también podría crear un vacío que otros grupos criminales estarían ansiosos por llenar. En este contexto, la población de Sinaloa se enfrenta a un futuro incierto. La violencia y la inseguridad, que ya son problemas graves en la región, podrían agravarse aún más si la lucha por el control territorial se intensifica. La comunidad local, que ha sufrido durante años los efectos colaterales de la guerra contra el narcotráfico, podría verse atrapada en el fuego cruzado de un conflicto que parece no tener fin. El reciente enfrentamiento entre el convoy del gallito flaco y las fuerzas especiales en Culiacán es solo un capítulo más en la compleja y prolongada guerra que se libra en Sinaloa. El desenlace de esta situación dependerá de cómo las fuerzas de seguridad manejen el conflicto y de cómo otros cárteles reaccionan ante esta oportunidad para expandir su influencia. Mientras tanto, Sinaloa sigue siendo un territorio en disputa, donde la lucha por el poder entre el gobierno y las organizaciones criminales continúa sin resolverse. Si te ha sido útil este video y quieres mantenerte al tanto de cómo se desarrolla esta situación y otras noticias importantes, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.